La Corporación Gandina de Fomento, CAP, presentó el reporte de Economía y Desarrollo Red 2013, estudio en el que se enfatiza el rol del emprendimiento y la creación de MIPIMES como engranajes claves para la generación de empleo y productividad en el desarrollo de América Latina. El panel principal del evento denominado Emprendimientos en América Latina, desde la subsistencia hacia la transformación productiva, contó con la presencia de Ramiro González, ministro de Industrias y Productividad. Durante el diálogo compartido y la clausura del acto, González instó a las pequeñas y medianas empresas a asociarse como estrategia de desarrollo y competitividad. Asimismo, señaló la importancia del cambio de mentalidad para generar transformaciones sustanciales en el ámbito de los emprendimientos. Además, el titular de esta secretaría manifestó la importancia de generar nuevos modelos de financiamiento y la reducción de la tramitología necesaria para crear empresas. Finalmente, invitó a confiar en el país, el cual goza de estabilidad política y económica, con una moneda fuerte y un crecimiento sostenido de aproximadamente el 5% anual.